Torneo Cincinnati 2024 Para circuitotennis.com Estamos con la cuarta categoría Maximiliano Oliveira Y el señor Jiménez Carlos Fantástica noche tenemos acá en el club del abierto Y Maximiliano y Carlos juegan la cuarta categoría Para circuitotennis.com Y acá Jiménez Carlos 2-1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh!